buenos días equipo ha llegado el gran día está ha llegado el día seis semanas preparándonos para esto a ver qué sale de esto de esa programación de seis semanas hoy hay que hacer el murco completo cuánto creéis que nos va a llevar no veáis el final mucho mucho tiempo pero para eso hemos estado entrenando así que vamos adentro vamos para el box calentamos bien aquí por mascarillas y para adentro esperamos que todo salga bien tenemos chalecos tenemos mascarillas tenemos mucha cafeína 12 y media a menos cuarto conectamos en directo vamos porque los aretos estrictos no tocas en el suelo la mini barra de monito ok tengo la barra me puedo quitar la mascarilla que ya estoy en mi cuadradito fuera de mi cuadradito fuera ya estoy ahí estamos vamos a prepararnos y Gracias por ver el video. 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 Ahora sí. Ajustado mi medida. Ajustado mi medida. Ahora sí. Ahí estamos. Listos. Cuando te pones el chaleco ya no hay vuelta atrás. Qué nervio. Bueno, yo no lo tengo puesto todavía. Ijijiji. No lo aprieto mucho porque no quiero que me presione mucho. Que me deje respirar. Lo dejo justito así. Que no me quede muy apretado. Mi chaleco que me rebota. Ahí voy. Ahí voy con mi chaleco. Bueno equipo, vamos allá. Está todo listo. Pero no, material en chaleco. 20 rondas. 5, 10, 15. Una milla por fuera. María va a remar una milla. Y va a acabar. Otra milla por fuera. Bonita. Otra milla remando. A ver cuánto sale. A ver qué sale de esto. Cuánto tiempo. A ver si lo podemos hacer en una hora o menos. Esperemos que sí. Cuando tú me digas. 10. 2. Vamos. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 16. ¡Suscríbete! 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 ¡46 para mí! ¡Uh! Ahí voy Aquí estoy Con el móvil del otro lado A ver si no me caigo Por mirar los móviles Voy a buscar a Juanillo Juanillo ¿Dónde estás? Gracias Un poco sudada pero Gracias Lo estoy viendo allá a lo lejos Está ahora mismo A 400 metros de aquí A ver si llega Pues mientras espero a Juanillo Tengo que reconocer que esta versión del Murf Es muy 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 llevadera Infinitamente más llevadera Que la original Además Al ir haciendo Rondas vas descansando Entonces no es lo mismo Hacerte todos los pushups seguidos Que podéis repartiendolos Me quedo con esta versión Froning Gracias por descubrirnos esa versión Aquí está 51,27 Te lo dije 52 Casi lo clavo Bueno yo tengo que reconocer que decía que nos acabamos en una hora Y si Clavado te lo dije 52 Madre mía parecía Caragüe corriendo Estaba así La gente en el terrazo gritándome La gente en el terrazo gritándome Mira las señoras pasando Las señoras, sale una señora de la iglesia Y me dice Segunda vuelta Y realmente era la segunda vuelta que estaba dando Segunda vuelta vamos Estoy flipando Está como un controlado Porque te voy a pasar dos veces De puta madre Bueno voy a darle a parar al timer Objetivo cumplido Bajarlo de una hora Y lo que esperábamos que era hacerlo en 52 Genial Sube en cuanto 46 Clavados Muy bien Fantástico Y parando el móvil Guardando las stories Creo que lo podía bajar un poquito La programación de 6 semanas de Murph Ha dado resultados Lo hemos conseguido Aparte mira esto es importante No hemos llegado No hemos llegado en ningún momento Al fallo muscular Ni en los pull ups Ni en los push ups Ni en los squats Hemos podido hacer todas las series Bien hechas Partiéndolas evidentemente Hemos partido 3 y 2 desde un principio Yo por lo menos Pero ninguna serie De las 20 rondas Ni de las 3 y 2 He tenido que llegar al fallo justito O sea He desarrollado la fuerza suficiente Para hacer ese trabajo Durante las 6 semanas Los push ups Tenemos todas las series Las 20 series Dos de 5 Y bien hechas Una con posición estrecha de manos Y una con posición amplia de manos Bueno Y yo acabo de decir Que es mucho más llevadero Esta versión que la original Son dos versiones diferentes Diferentes Esta versión Es la que ha hecho Rich Froning Con los pull ups estrictos Que la original no es con pull ups estrictos Es la que ha hecho Froning El día de la memoria de los caídos Entonces nosotros hemos hecho la misma que él Él evidentemente ha tardado 30 y pico minutos Nosotros hemos tardado bastante más Hay que tener en cuenta Evidentemente quién es quién Pero el objetivo que era Durante esas 6 semanas Trabajar la fuerza Y desarrollar esa capacidad de resistencia Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Hemos hecho todo en broken Y los Todo en broken no Todo sin llegar al fallo Y las 15 squats Todas seguidas Sin problema Que te permita respirar Lo único que noté en los squats Es que me subí un poquito las pulsaciones Que llegué a la barra Y era como Tenía que respirar El resto genial O sea que Objetivo cumplido No hay como hacer una buena programación De 6 semanas Bien estructurada Paso a paso Despacito Y con buena letra Buen trabajo Bonita Keep fit Es que no me puedo grabar Porque no sé si salgo Estoy ahí Estará Juanillo Estará Keep fit